Quizá estamos mal en pecar de malpensados, pero, espera. En las últimas horas ha circulado en redes sociales una información no oficial que indica que fue capturado el supuesto asesino material de Abel Murrieta y que el intelectual estaba custodiado en un hospital. Por la familia de Abel, por sus amigos, por sus seguidores y por todos los honorenses que nos sentimos agraviados con su asesinato, es indispensable que la Fiscalía sea muy precisa, sin dar lugar a ambigüedades. No se aceptan cosas como asesino solitario. Todos los que participaron en su asesinato están muertos y el caso se cierra. Fue una confusión. Claro, tampoco se van en los chivos expiatorios. Claridad, precisión en la información, no es lo menos que se puede hacer. Ya casi se van del gobierno, despídanse con dignidad, todos. Pero sobre todo la familia de Abel, se lo agradeceré. Saludos.